El 971 Hotel, con encanto se encuentra a 50 metros de la Catedral de Ciutadella y ofrece habitaciones y apartamentos grandes y modernos con ventilador y conexión wifi gratuita. El 971 Hotel dispone de 6 habitaciones exclusivas que presentan un diseño minimalista con televisión LCD. El baño privado incluye una ducha amplia. Los apartamentos cuentan con zona de cocina. El 971 Hotel, con encanto alberga un salón común con sofás, televisión y reproductor de DVD. También hay un patio donde se pueden guardar las bicicletas. El hotel está decorado con obras de arte originales. El restaurante del hotel se halla a unos 300 metros de distancia y sirve desayunos y diversos platos italianos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com